Lo que es el gobierno, la asistencia social, pero también obras públicas y todas las instituciones que tienen que ir en auxilio, pues ya están en despliegue desde ayer y seguiremos hasta que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer para cuidar sobre todo la vida y las propiedades de todos los dominicanos y dominicanas. Desde el plan integral de las medidas de emergencia, el alcalde de las terrenas, Eduardo Esteban Polanco, explicó que se van a habilitar las iglesias del municipio como albergues temporales, ofreciendo refugio seguro para aquellos ciudadanos que se vean forzados a evacuar sus hogares debido al impacto de las aguas.